hola 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 bueno hoy una maribel con en pleno ataque de alergia hemos venido del valle del vierzo de estar ahí entre verde que te quiero verde y he venido yo con mi alergia al polen de gramíneas disparada así que hoy llevo todo el día de estornudo estornudo chicas comentaros que han llegado los encarguitos mirar la 95 f del reductor de guaco al que amas odias cariño mío ya lo tienes aquí la que nos había pedido la braguita de conjunto en la 2x l del maravilloso modelo novaro también la tienes aquí ya ha llegado corazón la que nos había pedido de triun el minimizer en la 95c también lo tienes aquí la que nos había pedido el amurete que era muy fan de la murete en blanco en la ciencia también lo tenemos aquí y nos han llegado la braguita en malva para la que había pedido a conjunto del brasier también la tenemos aquí hoy como está hoy mi alergia chicas la que me había pedido la braguita conjunto del epirus también la tienes aquí y la que nos había pedido la maravilla del mirelas de él o mí en la 85k en color blanco que lo tenía muy claro y luego quería un color pastelito que te lo hemos traído en verde 85k mi tesoro también lo tienes aquí aquí ha llegado ya van llegando todos los encarguitos poco a poco para que estéis atentas y paséis a por ellos un besito chau 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 chau